Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3Dilusion y hoy les voy a traer un tutorial bastante interesante sobre cómo texturizar con Blender. Vamos a hacerlo con lo que hicimos hace unos días, hicimos un edificio. Aquí arriba te aparecerá el enlace para que puedas acceder a cómo se hace este edificio de manera modular, para que puedas aprender a hacer cualquier edificio muy fácilmente y en poco tiempo. En realidad aquí no hemos usado ni subdivisiones, solo hemos usado un modificador Bevel para poder hacer esta parte de aquí y nada más. O sea que está creado principalmente para ponerlos como segundo plano y completar una imagen, una escena, donde vas a poner unos personajes y demás. Entonces necesitamos que tengan muy poca geometría para poder trabajar con él. Vamos a empezar a trabajar las texturas y los materiales. Lo primero que voy a hacer es seleccionar lo que es el edificio entero la parte del edificio. Y en esa parte del edificio voy a utilizar las texturas del shading de Blender. Si no sabes muy bien cómo funcionan los nodos, aquí arriba te pongo un tutorial que va de todo. Haces modelado, texturizado, con Blender, con los nodos y te explico cómo funciona. Pues un poquito más detallado para que aprendas. Y si no, y si sabes algo más ya de nodos y sabes cómo funcionan, pues te vienes a este tutorial y ya directamente. Bueno, para hacer una textura me voy aquí al apartado de las texturas. Voy a subir esto un poco hacia arriba. En principio vamos a poner New, nueva textura y vamos a ponerle pared. Una vez que tenemos esto creado, le vamos a, vámonos al Sadding y en Sadding vamos a intentar trabajar esta pared, ¿no? Este modelo, ¿no? Bien, vamos a coger y lo que voy a hacer es darle un poco de suciedad a este edificio, ¿no? Esta textura. Con Shift A me voy a Textur y me voy a Noise. Pero antes de darle textura, estoy pensando que antes de darle textura le voy a dar un poquito de rugosidad a esa pintura, porque la pintura siempre tiene algo de rugosidad. Aquí se me ha quedado una... vamos a borrarla porque vamos a empezar a hacer las tibiotes de cero. Bueno, tenemos esta parte de aquí, vamos a empezar a darle un poquito de rugosidad, como habíamos dicho. Vamos a trabajar con dos nodos. Principalmente vamos a hacer las formas y para trabajar las formas nos vamos al nodo de Shift A BAMP. Converte. Vector BAMP. Este nodo lo que hace es, te da profundidad, ¿vale? Con valores entre negros, grises y blancos. Es decir, es decir, que si yo conectara el Noise directamente al BAMP, no me va a funcionar muy bien porque vean que el nodo Noise de por defecto ya tiene unos colores. Entonces, para evitar esto, vamos a ponerle un nodo... Shift A, vamos a ponerle un nodo de Vector, de Converter, Matemáticas, y vamos a ponerle aquí Dividir. Vamos a ponerle Height y vamos a ponerle directamente del Color a una de las... a la parte de arriba del Value, ¿no? Para poder tener un máximo control aquí abajo. Bien, ahora vamos a ver cómo funciona, si esto se está proyectando de alguna manera. Y una vez que tenemos esto, lo vamos a conectar donde poner Normal. Esto tarda un poquito para que procese y vean cómo ya tiene esa textura. Esta textura podría valer si tienes azulejos y demás, ¿no? No me interesa esta textura, me interesa mucho más fina para que dé la sensación de... un poco estuco, por decirlo así, ¿no? No sé cómo se llamará, pero yo lo llamo estuco, estucado o picado. Vamos a hacerlo. Muy pequeñito para que cuando nos dé la luz, nos dé esa sensación, ¿no? Incluso vamos a darle un poquito más. Ya lo tengo, ya tengo esa rugosidad. Esa rugosidad la vamos a trabajar un poquito, ¿no? Para que no sea toda igual. Vamos a coger y vamos a decirle... Vamos a ver si conseguimos que hayan dos texturas con una. Es decir, yo ahora cojo... Shift A... Converter... Me voy a... Math. Le dejo ese de añadir, ¿vale? Bien, ya tenemos esta parte, pero... Está muy intenso. Podemos bajárselo un poquito si queremos, ¿no? Para que sea de esta manera. Ahora nos vamos a... Nos vamos a ir aquí a Shift A... Aquí en realidad lo que estamos haciendo es una operación matemática. Estamos diciendo que primero... Aquí le estamos diciendo que el resultado no lo divida para que dé un resultado con el BAM, ¿no? Y el BAM, pues, da el cálculo de normal. Esto es un cálculo matemático, es decir... Esta es la textura, hace unas operaciones. La dividimos. La proyectamos en el BAM. Y el BAM la proyecta en el normal para que se vea de esta manera, ¿no? Bien, ahora vamos a intentar tener este color. Ya tenemos la profundidad de lo que es el tema. Vamos a darle, quitarle un pelín más a lo mejor. Para que sea tan intenso. Y ahora vamos a darle un poquito de suciedad. Para ello vamos a hacerlo con la parte de lo que es el base color, ¿no? Vamos a utilizar el base color y vamos a utilizar también el Rownest para las partes de suciedad. Pero en principio vamos a darle los colores, los colores de la suciedad, ¿no? De la pintura de castada, por decirlo así. Vamos a Shift A. Vamos a, por ejemplo... Como vamos a trabajar con colores, nos vamos a la parte de colores y damos un Mix RGB, que es una mezcla, un mezclador. Y el mezclador lo que me va a dar es un factor, una máscara y dos colores. Voy a Shift A aquí. Me voy a buscar un Color RAM. Lo voy a colocar en la parte del factor y voy a duplicar este que está aquí, el Noise, pero lo voy a cambiar los valores. Control D. Me voy a esta parte de aquí. Y lo voy a conectar en el color. Lo conecto en el color. Y si es verdad que aquí le voy a dar 5. No me interesa tan pequeño, ¿no? Lo quiero más grande, lo que es la suciedad. Lo vamos a ver. Vale, para que se vea, si se dan cuenta, el color que yo quería era el de aquí abajo, el naranja. Simplemente para trasladar los colores, cojo este color, lo copio, lo pongo aquí abajo. Y ya se me copia este mismo color. Ahora, cuando yo le voy a dar, lo conecto, ya se me va a proyectar. Vamos a ver, el color de abajo, podemos ponerlo un poquito más claro. A lo mejor naranja, pero más claro. De esta manera, a ver qué tal. Y ahora vamos a trabajar, vean que hay dos colores, lo que pasa es que no están definidos. Vamos a definirlos de esta manera. Y acerco esto. Vean cómo se me define un poquito más. Vean cómo se me ven las manchas más definidas. Tanto no me gustaría que fuera, pero sí. Sí que se notara. Y creo que las manchas están todavía muy... O sea, yo prefiero hacerlas más grandes. De alguna manera. Voy a invertir esto a ver si de alguna manera me interesa más. Con esto vas jugando. Y bueno, pues sí es verdad que a lo mejor que tengan manchas, pero que no sean tan. De alguna manera, sí. Bien, por aquí, por arriba está perfecto. Me gusta así más o menos como se queda. Que en algún lado tengan más, que en otro tengan menos. Y ahora lo que voy a hacer... Lo voy a poner aquí que sea Vies Blind. Es para que sea más zoizado. Ya veremos si lo cambio o no. Vamos a ver. El color no me sigue sin convencerme el color este de la mancha. Voy a intentar hacer lo inverso. Voy a intentar darle un poquito más oscuro a ver qué pasa. No, a lo mejor... Que se vea así. Puede ser manchado. A lo mejor... Sí, con este tono a lo mejor. Vamos a intentar buscar un tono que nos... Se identifique un poco más con la mancha. Sí, podemos ponerle varios. En verdad, en oscuro, claro. Pero vamos a... Yo voy a darle claro, como de castado. Voy a darle claro. A ver si consigo el color que me gustaría que se proyectara. Y además, vamos a hacer que... En donde está esos tonos se desgastan. Vale, estén desgastados. No esté la rugosidad esta. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues... Yo sí... Selecciono... O sea, separo todo esto para conectarlo en este. Hemos dicho que este es el BAM. Que este es el... El que proyecta la rugosidad. Esta está aquí. Lo ponemos aquí. Vamos a unir esto. A ver qué tenemos aquí. Aquí tenemos un dividir. Este dividir lo vamos a cambiar por... Añadir. Lo puse antes, pero... No era necesario. Ponemos aquí un nodo de añadir. Vale. Para poder mezclar esta parte con esta. Y se me proyecta aquí. Vale. Para ello, ya yo he hecho esta mancha. Me gusta como está. Voy a proyectarla en la parte de abajo. Y... Vamos a ver cómo se proyecta. Vale. Sigue estando. Todavía... Hay un pelín de de castes. Pero no es el que yo quiero. Yo quiero que se me decaste aquí. Para ello, vamos a coger un shift A. Vamos a poner un mat. Y... Y vamos a ponerle aquí un dividir. Vamos a verlo. Sí. Vale. Ahora necesito poner aquí uno de multiplicar. Control D. Y vamos a poner aquí uno de multiplicar. Seleccionamos lo de clan. Que esto va a hacer que las uniones me lo... Me lo... Me lo pille. Vean cómo aquí me lo ha pillado ya. Vean que... Donde está la mancha. Se me ha quedado... Vean que donde está la mancha. Se me ha quedado con la rugosidad. Y en la parte de abajo no. Esto lo que vamos a hacer es cambiarlo. Para que sea al revés. Ahora lo que voy a hacer es invertir. Para que se me... Porque no quiero que... Yo quiero que se me quede... Esta rugosidad... Se me quede... En la naranja. ¿No? Para ello vamos a con shift A. Vamos a invertir. Converter... En color. Invertir. Vamos a ver si podemos hacerlo ahora. Vean ahora cómo me proyecta la rugosidad. Vamos a hacerle... No hace tanto. Vamos a abrirle esto un poco. De la mancha. Y vamos a bajarle. Para que no sea tan... Exagerado. Solamente en partes... Muy manchadas. Estas partes muy manchadas. Porque sea más... Se ve así liso. ¿No? Vamos a darle un poquito más... A regular esto un poquito más. La intensidad. Vamos a ver las partes... Que se vean menos. Vamos a regularla. Y... Vamos para que... Se nos quede más o menos como nosotros estamos... Queremos que se vean. En este caso creo que es mucho. En este caso creo que es mucho. Vamos a trabajar un poquito con esto también. ¿Vale? Y... Eh... Trabajamos un poquito con esto también. Para que no sea tan... Vamos a darle un... Un poquito para que vean cómo voy regulando. O sea. Y entonces he conseguido que en partes... En las partes sucias... Tenga... Eh... Pues... No tenga pintura. No tenga esta rugosidad. Como que está desgastado. Este aquí podemos conseguirlo. Que tenga esas... Esas partes así. Podemos... Eh... Seguir trabajando esto si queremos. O sea. Podemos... Incluso... Darle... Más suciedad. ¿Vale? Más intensidad de suciedad. Eh... Regulándolo desde aquí. Podemos incluso... Darle un poquito más de intensidad si queremos. Vamos a ver... Voy a colocar aquí un... Eh... Uno de multiplicar. Control D. Para... Para intensificar el color. Vean que así lo intensifico. Uno y otro. En realidad voy a ponerle aquí... Multiplicar. Esta van a dividir. Y busco un contraste un poco más agresivo. ¿Vale? Pero a lo mejor vamos a bajarlo un poquito. Con este nodo que tengo aquí de multiplicar. Lo que estoy haciendo es que... Eh... De alguna manera... Me cambie el color. ¿Vale? Que sea un poquito más agresivo con el de multiplicar. Que lo multiplique. El color este lo multiplique por la cantidad que tengo aquí abajo. Para que sea más intenso. Y que se vea más el contraste. Entonces... A medida que subo va a haber más contraste. Y a medida que lo bajo menos. ¿No? Por decirlo así. Entonces como... Eh... Quería un poquito más de contraste. Solo en el color. Pues lo puse aquí. En este apartado aquí. Que va directamente al base color. Eh... Porque si lo hiciera directamente con los dos. O sea, cogiera la misma intensidad. Y lo pusiera aquí. O cogiera este punto. Y lo pusiera aquí. Eh... No se... No podría tener máximo control en las dos partes. Porque esta parte de aquí abajo. Esta ramificación que está aquí abajo. Hace referencia al desgaste. ¿Vale? Hace referencia a este desgaste de aquí. Al desgaste plano que teníamos en la parte de aquí. Esta de aquí que habíamos creado. ¿No? Hemos visto a ver si hay alguno donde se ve mejor. Aquí. Este desgaste que hemos generado. Entonces. ¿Qué hacemos con esta ramificación que está aquí abajo? Con esta ramificación hacemos que. La parte donde está pintada. La parte pintada. La parte que hemos... La parte esta de aquí más clara. Eh... Conseguimos que sea plana. Que no... Que no tenga esta textura. ¿Vale? Eh... ¿Por qué le he dado a invertir? Para que me invierta los colores. Es decir. Si el color negro. Y aquí. Aquí ves un color blanco y un color negro. ¿Vale? Para que me invierta esto. Yo me pongo un nodo de invertir. Y me lo va a hacer al revés. ¿Por qué lo necesito invertir? ¿Por qué? Si no me lo va a hacer en el tono naranja. Que es el tono que está aquí abajo. Y no me interesa. Me interesa que lo haga en el tono... Eh... Este... En la mancha esta. Que la mancha hace referencia a este color. Luego. Le digo que me lo divida. Para que sea... Un poquito. Para poder regularlo poquito a poco. Divido la cantidad esta. Lo voy dividiendo por esta cantidad de aquí. Y después lo multiplico. Para darle intensidad. Con esto consigo que... Que tenga... Una... Un cálculo. Matemático. Eh... Mucho más preciso. Que si lo hiciera directamente con multiplicar. ¿Vale? Entonces podría regular desde aquí. Desde aquí. Más preciso. Más despacito. ¿Vale? Después tengo aquí un añadir. Que es para mezclar. Lógicamente. Eh... La textura que tengo aquí arriba. Esa... La mancha de aquí arriba. Con el... Noise que he creado. Que es la rugosidad esta. ¿No? Y después le di un buy y lo saco. Entonces está un poco la textura. ¿Qué ocurre con todo esto? Que esta textura la vamos a usar para todo lo que... Todo el edificio. Porque nos viene muy bien. Y podemos regularla como procedural. Podemos regularla como queramos. ¿No? Bien. Ya tenemos esta solución. La siguiente solución va a ser... Eh... Hacer la parte de los adornos. ¿Cómo hago los adornos? Primero voy a hacer una cosa curiosa. Y voy a coger... En todo momento puedes cambiar el color de edificio. Lo bueno de estos nodos es que lo puedes cambiar el color que quieras. Con ponerlo... O simplemente poner aquí los colores. Ya tienes. El color de la mancha. Y el color del... Del fondo. O sea que ya estaría todo realizado. Simplemente lo que tengo que hacer ahora es... Eh... Voy a copiar. Con la B. Selecciono todo esto. Control C. Y me voy a ir a esta textura. Le voy a añadir nueva. Vamos a poner aquí mi material de adornos. Y... Eh... La vamos a insertar aquí con Control V. Y lo que voy a hacer es... Selecciono... O sea... Voy a apartar un poquito esto. Y ahora simplemente lo que tengo que hacer es colocar esto aquí. Y conectar... El BAMP... En la parte del norm. ¿Qué ocurre? Que no necesito... No quiero que sea del mismo color. Yo me gustaría... Cargando... Me gustaría que fuera blanco. ¿Cómo vamos a trabajarlo? Para trabajarlo nos acercamos. Y lo proyectamos en... Esta parte de aquí. La hacemos en blanco. Incluso le podemos dar un poquito de... Gris. A lo mejor podemos darle este tono. ¿Sí? Este tono puede ser que funcione bastante bien. Y lo que vamos a hacer es... La mancha lógicamente... Vamos a tener que hacerla de otro color. Vamos a proyectar el color arriba. Y aquí le vamos a dar un poco más de blanco. Para que se vean esas manchas ahí, ¿no? Y fíjate que a lo mejor me interesa que esto... Sea un poco más grueso. Vamos a hacer que sea un pelín más grueso. No me interesa que sea tan intenso. A ver... Esto lo regulamos aquí abajo. ¿Se acuerdan? Yo aquí abajo regulo esta rugosidad. Vamos a ponerlo en 500. En 300, por ejemplo. Vean como regulo esa intensidad. Vale, aquí un poco menos rugoso. Y quizás... Vamos a intentar cambiar las manchas. Y vamos a hacerla un poco más... De esta manera. Vamos a ver si podemos hacerlo. Control-T. Con esto, con Control-T... Puedo... Trabajar un poco esa mancha, ¿no? Lo que estoy intentando hacer... Voy a ver si puedo conseguirlo. Es con escala. Que se peguen bastante. Para que me dé la sensación de que son manchas. Manchas de la lluvia, ¿no? Como que caen. Vamos a intentar hacerlo más... Vean como tiene esa mancha que cae. Vale. Creo que si cambiamos el color y lo ponemos al revés. Es decir, el blanco lo ponemos en... A lo mejor... A ver cómo se proyecta esto. Vamos a buscar la parte correcta. Que sería de la UV. A ver qué tal. Vamos a hacerlo para que se vea perfecto. Vamos a hacerlo de la UV directamente. ¿Vale? Con esto vamos a ponerle también... La misma textura. Voy aquí. Le digo adornos. Y ya tenemos la misma textura también proyectada en esa parte. Y en la parte de superior también me gustaría ponérsela. Vamos a ponérsela. Para ello selecciono con Shift Alt un loop, ¿no? Y con Control más voy seleccionando las partes que me interesan. Y añado una nueva textura. Al añadir una nueva textura me voy aquí y le doy adornos. Si se dan cuenta, en esta textura tengo dos texturas. ¿Vale? Vamos a intentar hacerlo otra vez porque me pilló... A ver... Control más. Ahí. Me pilló la parte de atrás. Vamos a ver. Adornos asignamos. Y si se dan cuenta, tenemos... En esta parte del edificio tenemos... Tenemos una parte de la textura aquí arriba. Tenemos otra parte de la textura aquí. Es decir, aquí dentro. Dentro de este mismo objeto. Es el edificio. Tenemos dos texturas. ¿Vale? Lo he hecho seleccionando las caras. Me voy a Edit Mode y selecciono las caras que necesito y lo cambio. Aparte, igualmente, yo cojo ahora mismo... Selecciono con Shift Alt el loop. Me voy a Adornos. Le digo Asignar. Y ya me lo asignan. ¿Vale? Para que sepan cómo se hace dos texturas en una sola. En un mismo objeto, ¿no? También hemos creado en la parte de aquí... Dos texturas. Dentro de una, por decirlo así, en esta textura hay dos, ¿no? Por decirlo así. Está la de la mancha y la de la rugosidad. Y después encima están las manchas que hacen el efecto que hemos conseguido. Esto solo lo haría yo... En poner dos texturas dentro de los nodos, ¿vale? Cuando hace referencia a las mismas texturas y esa textura tiene una mancha, como en este caso. Pero nunca lo haría para hacer dos texturas diferentes, ¿no? Para eso utiliza la técnica que les acabo de decir, ¿no? Selecciono la parte y lo aplico. Selecciono la parte que necesito y lo aplico. Es decir, yo selecciono esto. Y aquí, una vez seleccionado esto, pues ya aplico, si quiero, por la siguiente parte, ¿no? Seleccionando las caras. Es mucho más fácil y más rápido, ¿vale? Si quisieras hacer una nueva textura a través de la otra, simplemente lo que tienes que hacer es seleccionar esto, por ejemplo. Copias otra vez todo esto de aquí, ¿vale? Copiar control C, o sea, con control C. Te irías a la textura de esta, seleccionas aquí, le das nueva textura y lo pegarías aquí. Y ese árbol de nodo lo podréis modificar a tu antojo. Vale, ya lo tienes hecho y vas modificando todo. Yo lo voy a hacer de una manera mucho más rápida. No tan precisa, pero me voy aquí y digo adorno. Y ya lo tengo colocado como adorno. Y ya lo añado como adorno, ya está ya proyectado. Si me acerco, ya tiene la textura proyectada, ¿no? De alguna manera. Bien, ya tenemos la ventana. Vamos a decir, en este caso no lo tengo. Voy a coger, lo vuelvo a poner, adorno, ¿vale? Y se proyecta. La misma que tengo aquí arriba. Bueno, ahora hay un problema y es que necesito, dentro del edificio, había también las ventanas y se me han pintado. ¿Cómo puedo hacer que eso no me ocurra, que sea diferente, que pueda yo trabajarlo? Voy a seleccionarla, ¿vale? Le voy a todo esto y le voy a decir a esta parte de aquí, ¿vale? Si das cuenta, yo cojo, hago así y selecciono el edificio, presiono la L. Vamos a hacerlo aquí en Layout, es más fácil. Selecciono el edificio, una parte, presiono la L, se me selecciona todo, presiono la H y se me desaparece. Y voy quitando todas las partes. Esta parte, por ejemplo, tabulador, la H también no me interesa, también lo quito, la H. La H y se me queda, se me queda esto aquí. Voy a tabulador. Voy a seleccionar este, presiono la L. En realidad, lo que puedo hacer es seleccionarlos todos. Con esto lo que voy a hacer es, cojo en la rejilla, con la pista superior, por ejemplo, cojo la B y selecciono todo. Para que todo se me quede seleccionado. Y volví a seleccionarlo. ¿Vale? Y ahora tengo seleccionado la parte interna. Vean que tengo seleccionado la parte interna del objeto, de la ventana, ¿no? Ahora yo, ¿qué hago? Me voy a materiales y añado un nuevo material. Aquí le voy a poner ventana. Bastidor, por ejemplo. Vamos a poner bastidor de ventana. El bastidor. Una vez que tengo el bastidor, lo voy a coger aquí y le voy a poner los negros. Me interesa más los negros. Y desde aquí le voy a decir ya directamente que me haga un roll. ¿Vale? Y ya está. Y, importante, asignar. Se me lo va a asignar a todo. Vamos a verlo. Y va a estar todo asignado. Se dan cuenta ahora, cuando yo le doy a Alt H, se me va a sentar todo el edificio. Vamos a ir aquí también y poner a la H para que aparezca todo. Fíjense que se me ha pintado toda la ventana. ¿Vale? Pero si tú quisieras seleccionar solo la parte que te interesa, que sería la parte de la ventana que es el cristal. Porque el cristal lo tenemos que hacer de otra manera. Yo voy aquí a uno de estos. ¿Vale? Selecciono un cristal o dos. Me voy aquí a selección y le digo selección similar. Le digo en área. Y vean que todas las ventanas se me han seleccionado. Hay una parte aquí que se me seleccionó y no es correcta. La deselecciono. ¿Vale? Por si acaso. Y tengo todas las ventanas seleccionadas. ¿No? Lo único que tengo que hacer ahora es añadir. Añadir. Nuevo. Vamos a poner cristal. Cristal. Lo tengo. Ahora le voy a dar asignar para que se me asigne al cristal. Y vámonos a sadding para verlo mejor. Y aquí vamos a trabajar unas cuantas cosillas. Aquí le voy a bajar un poco la tonalidad. Aquí voy a darle un poco de transparencia pero no me funciona. ¿Por qué no me funciona? Porque tengo que ir aquí abajo. A la parte de abajo de las texturas. Y le tengo que decir alphablend. ¿Vale? Para que sea transparente. Vean que ahora sí es transparente. Y vamos a darle un poquito de intensidad a esto. Translúcido. Vamos a ponerle un poco. Vamos a ponerlo en esta parte para que se vea mejor. Vamos a trabajar esto un poco. A ver. Me gusta. Vamos a ir trabajando. Esto también lo vamos a trabajar un poco. No sea tan transparente. Vamos a bajar el color. Vamos a ponerlo un poco más oscuro. Vamos a ponerlo aquí. Rounds al máximo. Para que se vea. Y tenemos nuestra ventana realizada. Bien. La parte esta de aquí. Me gustaría que fuera blanca también. Vamos aquí a seleccionar. Me voy a. Con. Shift alt. Selecciono. Esta parte. Y le digo selección. Similar también. En área. Y. Se me ha seleccionado todas las partes esas. ¿Vale? Vamos a vigilar que no hayan. Bueno. Aquí ya se me han seleccionado cosillas. Que vamos a tener que quitarlas. Aparte las quitamos. Sinceramente las quitamos y ya está. No pasa nada. Y. Está seleccionado esas partes o bordes. Nos vamos a las partes de las texturas. Subimos esto un poco. Y nos vamos a la parte. De la textura a la parte de arriba. Y seleccionamos adorno. Y le damos a asignar. ¿Vale? Teníamos dos seleccionados. Para eso vamos a volver. Mucho cuidado porque tenemos dos seleccionados. Vamos a volver a hacerlo. Selecciono otra vez. Control D. ¿Vale? Vuelvo otra vez a selección. Y le digo similar en área. Lógicamente tenemos que volver a quitar esto de aquí. Me ha pillado las áreas similares. Y le damos hacia adorno. Y asignar. En teoría. Vamos a ir aquí a layout. A ver si me lo ha hecho. En teoría ya tengo el borde en blanco. De todas las partes. ¿Vale? Bien. Ya tenemos el edificio casi coloreado. Casi pintado. Hay una cosa que me faltó. Y es aquí. Vamos a ponerle la rugosidad. Es decir. Vamos a intentar que los brillos. Se vean en las manchas. ¿Vale? Para eso vamos a coger. Nos vamos a ir a. A la textura de pared. Vamos a asadding. A ver un poquito esto para verlo mejor. Y en la parte de rowness. Vamos a trabajarlo un poquito. Vamos a intentar conectarlo. Voy a ver si lo conecto con el de multiplicar. Y me queda bien. Vean como que. Vean que esta parte. Vean como esa parte es más brillante. No me interesa. No me interesa desde aquí. Me interesa hacerlo desde aquí. Desde aquí a lo mejor. Ponerlo aquí. Vamos a ponerle control D. Voy a ponerle uno de multiplicar. Y así puedo trabajarlo un poco más yo desde aquí. A ver si con el de multiplicar me deja. Para hacerlo más intenso. ¿Ven? A ver. Mucho rugosidad. Vamos a darle menos. Para que haya partes que sean. Las partes de esta de aquí se vean más brillantes. Y las otras se vean más mate. ¿Ven? Vean como el brillo pega. Viendo donde están las manchas. Esto viene brutal también. Para la hora de hacerla. Darle un poquito más de realismo. En esta parte de aquí también. Quizá vamos a hacerlo también. Directamente. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver si también. A dar el efecto que yo necesito. Vamos a darle. Otro de multiplicar. Control de aquí. De multiplicar. Y así jugamos con la intensidad. Vean como hace más brillo. Menos brillo. Vamos a poner un poquito de brillo aquí. Y voy controlando el brillo que tiene esas manchas y demás. Bien. Ya tenemos un poco esto casi realizado. Vamos a layout para verlo mejor. Y necesitaría ahora pintar. A ver como podemos hacerlo. Para la parte de aquí abajo. Vamos a hacerle control de. Selecciono todo. Pero lo que voy a hacer es que desde aquí hasta aquí. Control. If control. Nombro de hace. Vale pues. Y tengo esto realizado. Aquí me falta. No hay. Bien. A esta parte vamos a pintarla. Para ello vamos un momento a. A pared. En la pared vamos a saving. Vamos a copiar. Con la B por ejemplo. O con el ratón. También valdría. Control C. Vale. Y vamos a crear. Por ejemplo. Otra textura aquí abajo. Y vamos a ponerle. Bajo. 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 Fíjense que yo estoy usando la misma textura. Control V. En todo el rato. Ya la tengo creada una vez. Y como es procedural. Puedo hacer lo que yo quiera. Asigno. Para que se me asigne. Y ahora voy empezando a conectar las partes. Con el Conecto el Normal aquí. Y conecto el Base Color. Vale. Ahora para cambiar el color. Lo único que tengo que hacer es. Me voy aquí. Y le digo que yo quiero. Un color negro. Bajo edificio. Lo tengo asignado. Sí. Y aquí. Vamos a ponerlo en negro. Vamos a ver. Como se me está quedando. Vale. Y esto vamos a ponerlo a ver. De otro color. A ver si me lo pillo. Sí. Y noto que me lo pillo aquí. Pero bueno. A lo mejor. El tono que lleva aquí. Es más blanco. Puede ser que sea más blanco. A ver si conseguimos. Que sea más blanco. Y que hay un contraste. Un poco más agresivo. A ver si con esto lo puedo. Si puedo hacer así. Y vamos a oscurecérselo un poco. Vamos a hacerse un pelín. Más oscuro. Que si no. No da tanto el pego. Y quizás. Tiene mucha intensidad. Aquí vamos a bajársela. Un poquito. Incluso invertírsela. Para que no pegue con este. Invertírsela. Que lo que hace. Es las partes que estaban salientes. Las pone dentro. Y las otras al contrario. Vamos a ponerle un poco menos. De intensidad. Para que tenga esa parte. Y el color. Creo que los colores. No me gustan mucho todavía. Voy a cambiarle un poco. A ponerlo un poco más intenso. Más gris. El blanco a lo mejor. Quizás un poquito más amarillo. Guardar. Y vamos a ir jugando. Hasta que nos interese. Como se está quedando esto. Más gris. Más o menos. Esto a lo mejor puede ser un poquito más. Vamos a ir trabajando. Hasta que nos vaya gustando. Como se va quedando nuestra textura. Vamos a añadir el clan. Para que se me note la diferencia. De uno a otro. Aquí estamos haciendo algo raro. Que no. Vale. Lo tengo. Vale. Pero claro. Es que no me gusta tampoco el color. Que se ha quedado. Vamos a darle un poquito menos. Un poquito más oscuro. Y este vamos a bajar. Vamos a conectar este en el Rowness. Para que me haga esos brillos. Y me manche la pared. Como yo. Como yo quiero. Voy a cambiarle la forma. Aquí. Estoy intentando conseguir una forma. Que me guste. A ver. Como puedo. Si. A lo mejor puedo hacer esto así. A ver si me va gustando más así. Vean que tiene manchado. Y demás. Incluso vamos a dar un pelín. Más de intensidad. A esta parte de aquí. Pues lo tenemos más o menos realizado. Vámonos aquí a Layout. Para verlo un poquito mejor. Y. Ya tenemos esta suciedad aquí. En este edificio. Podemos añadirle muchas más. Poniendo. Ya le digo. Como les he dicho antes. Poniendo a añadir. En el modo de añadir. Se puede hacer. Vamos a seleccionar esto de aquí. Con. Shift Alt. Y casi. Mejor lo haría desde aquí. Shift Alt. Control más. Más. Y se me va. Y vamos a quitarle este. 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 Y este. Aquí abajo también este. Que también. No me interesa. Y este también. Esto también se lo vamos a quitar. Porque aquí va a ir la puerta. Y eso lo hacemos en blanco. Vamos a ponerle adorno. Que ya lo tenemos creado. Y ya está. Vamos a ponerle negro. A ver. Bajo. Como quedaría. Si. Vamos a ponerle negro. Y después aquí. Tengo una opción. Para que ustedes lo entiendan. Vamos a poner aquí una imagen. Lo que voy a hacer es. Selecciono el edificio. Me voy a UV. Y voy a recolocar todo esto. Lo que voy a hacer es. Presiono la U. Y le digo que lo quiero en. Smart UV Project. Y ok. Recoloca todo. En la puerta esta. Vamos a poner una puerta. De una foto. Vale. Para ello. Lo que voy a hacer es. Simplemente selecciono esto de aquí. Esto es un truquillo. Que les voy a decir que es muy bueno. También funciona. Este recurso que les voy a enseñar. Se utiliza. Para cuando. El objeto va a estar lejos. ¿No? Entonces puedes tirar de recurso. Te coges una imagen. Por ejemplo. En este caso yo que hice. Cogí una puerta. La recorté. ¿Vale? Con un programa fotográfico. En el Ging. Lo puedes hacer tranquilamente. Y para ver cómo se me va a quedar aquí. Viste que seleccioné. El objeto. Le di las UVs. Las volví a recalcular todas. Para que estén todas ordenadas. Y me voy a la parte donde pone aquí. Open. Y me abro la textura. ¿Vale? ¿Ven que la puerta está ahí? Pues yo lo que hago ahora. Es con. Esta parte de aquí. Que está aquí. G. La pongo en el centro. La S. La Z. Por ejemplo. Hasta aquí. Hasta aquí. Por ejemplo. La S. La X. Lo coloco en el centro. G. Me voy aquí a Sadding. Para que se vea. Porque ahora mismo no se ve. Y lo tengo que insertar. En la textura esta. Pero bueno. Como yo voy a crear una textura nueva. Lo que hago es. Si o no. Y bueno. Lo creo aquí directamente. Digo bueno. Voy a crear una textura que se llama puerta. Voy aquí. Le digo puerta. Simplemente. Lo que tengo que hacer. Ya lo tengo creada como puerta. Me voy aquí. A la parte de aquí. Le digo. Asignar. Para que me asigne esta textura. A esta parte nada más. Del modelo. Y ahora tengo aquí abajo. Shift A. Simplemente. Me tengo que ir a buscar un. Imagen texture. Y. Con proyectarla. Aquí tengo. Lo voy aquí. La abro. Open. La abres en los dos sitios. Aquí es para proyectarla. Y allí es para colocarla. Vale. Me voy aquí. Y. La tengo como asignada puerta. La tengo. Me voy aquí. Y. Está la puerta realizada. La tengo ahí ya. Que quiero. Modificarla un poco. Porque no se ve correctamente. Fácilmente. Me voy a. Me voy aquí a la V. Vuelvo a seleccionar. Las partes que. Que conllevan la puerta. Con la B. Sería B. Y. Y. A ver si están. Si están. Colocadas. Ya vean como se mueve. Y la tengo. La S. La Z. Vamos a darle un poco. Para ajustarla. Ya está. Y la ajustamos. A la medida que nos esperamos. Está al revés. Para ordenarla. Simplemente. Voy aquí a. Rotar. Y la roto. Y ya la tengo ya. Colocada. Sigue estando rara. Vamos otra vez. Vean que aquí. Como duplicado. Esto se soluciona. Nos vamos aquí a. Sading. Y le vamos a decir aquí. Que. No me la repita. Entendida. Vale. Y ahí la tenemos ya. La raíz en la puerta. Puesta. Podemos hacer. Una tercera opción. Si queremos que esto. Tenga profundidad. Un poquito de profundidad. Con un normal map. Esta página. Pones normal map. En el buscador. Y te aparece. Esta página. Que aparece aquí arriba. Y aquí. Lo único que tienes que hacer es. Pulsas aquí. Selecciones la puerta. Y vean como él ya te la ha traspasado. Tú puedes hacer. Que sea más o menos. Lo puedes regular tú. Como tú quieras. Enfoque. Por ejemplo. Lo vas regulando a tu gusto. Le das a descargar. Lo descargas en tu equipo. Ya lo había hecho. Y ya tienes el normal map. Hecho. Me voy a Shift A. O duplico esto. Control D. Aquí. Lógicamente. Lo que tienes que hacer es. Siempre. Es non color. Vale. A ver si es que está non color. Esto es. RGB. Y si tiene que estar en RGB. Vale. Aquí tiene que estar en non color. Vamos a coger. Abrir una imagen. A coger la imagen que habíamos descargado. Shift A. Vamos a vector. Normal map map. Porque no podemos conectar una foto directamente en el normal map. Y le damos a color. Y lo conectamos. Color con color. Y nuestra puerta. Ven que tiene esa profundidad. Le puedes dar. Vamos a seleccionarlo aquí. Le puedes dar menos intensidad. O más intensidad. Le vamos a dar un poquito. Y vean como la puerta. Tiene ya esa profundidad. Vámonos aquí ahora. Al tema este. Y vamos a iluminar. Vamos a hacerlo. A iluminarlo con un HDRI. Y ya. Tenemos el trabajo finalizado. Vamos al mundo. Y le voy a poner Shift A. Le voy a decir. Texture. En este caso tenemos el Environment. Para que funcione el HDRI. Lo conecto. Se me va a quedar lila. Voy a Open. Y busco mi HDRI. El que me interesa. Y tenemos nuestro edificio realizado. Creo que este tutorial ha sido completo. Para que aprendas como funcionan los nodos. Y suscríbete si no lo has hecho todavía. Y da like. Para que se posicione este video. Y podamos llegar bastante lejos. Muchas gracias por seguirme. Compañeros. Y nos vemos la próxima semana.